Llenándose, hace el mismo diseño, perdón, los mismos colores con diferentes diseños. Llenándose, hace el mismo diseño, perdón, los mismos colores con diferentes diseños. Llenándose, hace el mismo diseño, perdón, los mismos colores con diferentes diseños. Llenándose, hace el mismo diseño, perdón, los mismos colores con diferentes diseños. Llenándose, hace el mismo diseño, perdón, los mismos colores con diferentes diseños. Un poquito más de sombra. Y arriba van a ir los delfines, todo este espacio de por acá, van a ir a otro delfines. Este es el primer paso, vamos a ver cómo resulta. Creo que así va a quedar ya, tengo ya este, definido todo, este, unos acercamientos a los que vean. Aquí está ahí con la línea de estos colores. Ay, miren, lo cual es el que se utilizó. Oye, miren, lo cual es el que se utilizó. Música 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 ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara 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 Entonces aquí está el otro, el otro abstracto, este es completamente abstracto, no tiene una forma definida, al menos aún no lo tiene, pero con estas formas se puede buscar mucha sugestión para sacar figuras. Bueno, pues este video va a ser un poquito, porque ya se ha gustado el canal, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!